¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna TV. Ante la persistencia de las dudas acerca del uso debido del sistema de transporte colectivo, el Metrobús y sus líneas alimentadoras, este es un trabajo explicativo realizado por mi compañero Abel Martínez. Gradualmente la red urbana de transporte articulado, conocida popularmente como Metrobús, integrará 10 rutas alimentadoras. Las alimentadoras son microbuses que tienen los colores y logotipos de ruta, que usted podrá abordar para que lo trasladen a las estaciones de la troncal, incluso puede usar dos líneas alimentadoras para llegar a su destino. El servicio será favorable para el usuario cuando emplea adecuadamente y conozca las combinaciones que lo transportarán. La alimentadora 1 saldrá de la comunidad Santa María Malacatepec, en Ocoyucan, y llegará a la estación de la troncal Tlaxcalancingo. La alimentadora 2 saldrá del centro de Santa Clara, Ocoyucan, y también llegará a la estación Tlaxcalancingo. La alimentadora 3 saldrá de la comunidad Tonanzintla, en el municipio de San Andrés Cholula, y llegará a la estación de la troncal Tlaxcalancingo. La alimentadora 4 saldrá de la comunidad San Antonio Cacalotepec, en el municipio de San Andrés Cholula, y también llegará a la estación Tlaxcalancingo. En la ciudad de Puebla, la alimentadora 5 saldrá de la zona Zabaleta. En su recorrido pasará por la estación troncal Las Ánimas, donde usted podrá abordar el metrobús. El destino final de la alimentadora es Ciudad Judicial, por lo que si no aborda el metrobús, usted podrá seguir hasta Ciudad Judicial. Este recorrido también se hará de Ciudad Judicial a Zabaleta. La alimentadora 6 saldrá de la zona Villafloresta, en San Andrés Cholula. Pasará por la Noria y llegará a la estación Las Ánimas, donde usted podrá abordar el metrobús. Por el contrario, si usted desciende del metrobús en esa estación, ahí podrá abordar la alimentadora 6, que lo llevará a Villafloresta. La alimentadora 7 saldrá de la zona de Zabaleta. En su recorrido pasará por la Capu, y su destino será la estación Chinapoblana. Ahí podrá abordar el metrobús. Si usted desciende del metrobús en esta estación, como en todas las alimentadoras, podrá abordar esta e ir a la Capu y llegar hasta Zabaleta. La alimentadora 8 saldrá de la estación Bosques de San Sebastián y llegará a la Capu. Esta es una opción más para llegar a la central de autobuses de Puebla. La alimentadora 9 también saldrá de la estación Bosques de San Sebastián. En su recorrido pasará por el Paseo Bravo y tendrá como destino la estación Juárez Cerdán. La alimentadora 10 saldrá de la colonia Santa Margarita, en el municipio de Amozoc, y llegará a la estación Chachapa. Si usted desciende en esta terminal, puede tomar la alimentadora para que se transporte a Santa Margarita. Si usted ocupa las alimentadoras y el metrobús en sus múltiples combinaciones, en total tendrá que pagar 7 pesos con 50 centavos. Si solo ocupa las líneas alimentadoras, en total pagará 6 pesos. Ahora le presento dos ejemplos. El primero de un traslado, utilizando dos líneas alimentadoras. Si usted está en Bosques de San Sebastián y quiere llegar a la Universidad de las Américas Puebla, tiene que abordar la alimentadora 8 y descender en Plaza Los Gallos. Ahí aborde la alimentadora 7, que lo llevará hasta la UDLAB. El costo de este recorrido es de 6 pesos. En un segundo caso, le presento un recorrido ocupando la alimentadora y la troncal. Si usted está en el Estadio Cuauhtémoc y quiere llegar al Hospital del Niño Poblano, deberá abordar la alimentadora 8 y descender en la estación Los Lavaderos, ahí abordar el metrobús y llegar al paradero del Niño Poblano. El costo de este recorrido es de 7 pesos con 50 centavos. Es importante mencionar que existen diversas combinaciones que usted tendrá que conocer para que este servicio de transporte le sea útil y benéfico. Hasta el momento no se ha emitido un manual con indicaciones claras de la cobertura que tendrá este sistema de transporte. Por ello, tratamos de explicarle a grandes rasgos cómo funcionará. Con imágenes de Álvaro Morales para Sistema Informativo Tribuna, Abel Martínez. Hasta aquí la información en Tribuna TV. Muchísimas gracias por el favor de su atención.